¡Aplausos! Se queda acostada, esta que está aquí no va a hacer eso, esta que está aquí se la va a coger libre, esta que está aquí. Bueno, pues esta dominicana que lleva muchos años con su música bachatera, pero también de blues, una dominicana crecida en Santiago y radicada en Nueva York a principios de los años 2000, de tener muchas canciones y estar muy pegada, un día escribió eso, lo grabó y se volvió viral. Y por primera vez en República Dominicana, aquí tenemos a André Veloz con esta que está aquí. ¡Adelante! ¡André, vámonos! ¡No, yo no voy! ¡Vámonos, que no va! Esta que está aquí, esta que está aquí no va pa' aparte, esta que está aquí se va a dormir, esta que está aquí no quiere el toro, esta que está aquí no va a salir, esta que está aquí ya se hizo un tubi ahí, esta que está aquí ya puso un té, esta que está aquí anda en una bata y de casa no se va a mover. ¡Eta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí! Esta que está aquí no tiene un chele Y a esta hora le duelen los pies Esta sabe que de aquella cama hay Este cuerpo no se va a mover Esta que está aquí hoy no quiere coro, no Esta que está aquí hoy no va a salir Esta que está aquí no tiene un peso Esta que está aquí se va a dormir Esta que está aquí, esta que está aquí 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 no está para ti ¡Qué bueno! Al principio cuando uno oye esta que está aquí, esta que está aquí Pero va a decir algo más, está buenísimo Andre Veloz en un momentito ¡El Andre! ¡El Andre Veloz por fin! Esta es la cara detrás de esta que está aquí Que tanto escuchamos durante dos meses o tres Se volvió viral, bienvenida querida Muchísimas gracias por la invitación, ¡qué emoción! Y tú esperabas que esa canción se iba a hacer viral ¿Tú esperabas el éxito que iba a tener ese tema? Yo esperaba que la gente se identificara con ella Pero de ahí a volverse viral, yo no tenía ninguna expectativa Yo escribo canciones, hago mi música, la tiro, la suelto Y espero que a la gente le guste Pero esta es diferente al resto de canciones que tú normalmente haces Sí, es una canción relajada Y relajada, y de relajo Relajada al cuadrado entonces Pero tú la hiciste así, ¿fue algo así que surgió como un relajo entre amigos? ¿O tú la pensaste? Tú dijiste, no voy a grabar un tema distinto A ver cómo me va con este tema ¿Cómo fue eso? Eso fue un relajo con un amigo que se llama Lenin Compress Esa masterpiece, esa obra maestra La escribimos entre dos gente Póngamela de fondo por favor Que la gente la vaya oyendo mientras ella habla Él me dice, tú te imaginas Cuando uno llega de la calle que está nevando Y te dicen, André, vamos a dar una vuelta Y uno dice, no, esta que está aquí no va para parte Cuando uno llega y uno se ha quitado ese coat Y todas esas ropas que uno se tiene que poner con ese frío No es verdad Que van a sacar a uno de esa casa Y así empezó Sí Y ahí empezaste tú Pero señores, vamos a ver Esta mujer tiene muchos años viviendo en los Estados Unidos Pero es dominicana, es santiaguera O creciste en Santiago Aunque naciste en San Croix, ¿no? Tengo entendido Nacida en San Croix, criada entre Santiago y Puerto Plata Y en el año 2004 me mudé para Nueva York, en el Bronx Y ahí es que viene ese saborcito a merengue típico también que tiene la canción Sabe que lo bailado no se lo quita nadie a uno Tú haces bachata y tú decías que las mujeres bachateras son como los unicornios Que mucha gente cree que no existen, pero que sí, ahí están Sí, estamos aquí empujando, dando para adelante Hasta que se nos abran las puertas, hasta que se nos dé el lugar que merecemos Aquí, pero allá Ni aquí ni allá Hay una escasez de mujeres en la música latina en general Pero tú en este momento estás bien posicionada Estás cantando, te falta ¿En qué momento estás? Yo estoy creciendo, yo estoy creando canciones Yo estoy tratando de que la gente conozca No solamente esta que está aquí La canción Sino también las otras ofertas musicales que yo tengo Las otras bachatas Hable algo ahí con ese Ella habla con su guira, ¿cómo se llama tu guira? Sobeida Sobeida No, tú la sobas Sobeida, es un personaje Tiene que poner unas extensiones coloradas Ah, Sobeida Toda ella André, es un personaje, tú usas muchos mitones Te he visto con mitones rosados, que te gusta mucho ponerte los mitones Imagínate, para darle más brillo a Sobeida, para que ella se vea más bonita Tócame algo, algo, aquí si yo, deja ver Estoy medio ronca, pero me van a disculpar en su casa que sueno así como un guayo, pero nada Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, Luna Tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbras Juntito con las estrellas Y escuchando mi canción Quisiera tenerte Una sola vez Apiádate de mí Una sola vez Una sola vez ¡Eso! ¡Hambre veloz! ¡Hambre veloz! ¡Habón hermosa! Haces blues también, tengo entendido No solamente bachata ¿Qué tipo de ritmos tú... ¿A qué tú le... ¿A qué tú le mites? Le metemos a todo A todo Hablaba con Nene, con mi amiga hoy De como lo extraño que es Cuando yo vivía aquí en República Dominicana Yo no cantaba una canción que no fuera en inglés ¿Dónde cantabas tú cuando vivías aquí? En Santiago, donde me llamaran ¿Dónde me llamaran? ¿Dónde hubiera un guiso? ¿Cumpleaños? ¿Retaurante? ¿Bautizo? Yo bautizo todo Y por sí Todo Donde me llamaran yo estaba Porque tú sabes que buscarse el muro perdido Que es lo que a ti te guste Y después que te fuiste Entonces te dio por... Te dio nostalgia por la música Dominicana Me dio nostalgia Yo me doy cuenta de que muchas veces Cuando uno emigra Uno se conecta más Con sus raíces Con sus raíces Uno empieza a apreciarla Uno empieza a darse cuenta De lo bonita que eran las cosas Cuando uno vivía aquí Y también Yo no soy la única que sufre De esa nostalgia Viviendo en Estados Unidos Gracias a Dios Muchas personas Reconectan con sus raíces Claro Y son ávidos De la música en español Yo no he vuelto a cantar una canción en inglés ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues bueno Y Nelly Pion que vino con ella Que también es una cantante muy buena Dominicana Que dice que tú le abriste las piernas Las puertas Las puertas Las puertas Las puertas Estamos hablando de la esposa De nuestro querido Gabriel Antigua Las puertas La esposa de Gaby Las puertas Ok En Nueva York Para cerrar Yo quiero que tú te despidas Con una canción ¿Cuántas visitas tiene Esta que está aquí? ¿El video? Yo no sé Yo no sé Pero visítenlo Compártanlo ¿A dónde? Hashtag André Veloz En todos los hierros André Veloz En todos los social media platforms Compártanla Muchísimas gracias Pues vamos a cerrar Con André Veloz ¿Qué nos vas a cantar ahora? Ahí Lero Lero Se llama Lero Lero Adelante André Veloz Señores Muchísimas gracias Por su atención Y hasta mañana Despedimos con André Veloz Por primera vez En la Televisión Dominicana Esta arquita nuestra Esta arquita nuestra Encuentro Encuentro de hadas Mejor callado No digas nada Ay no me vende Pejito Que yo soy libre Ay no me ta y brava Ay Lero Lero Ay si Ay Lero Lero Ay no Ay no me embulles Por favor Ay Lero Lero Ay si Ay Lero Lero Ay no Conozco el juego Corazón Fuera de aquí Con tu oferta Que yo me gusto Y no me ta y brava Ay Lero Lero Ay Lero Lero Ni de regalo Te quiero Ay Lero Lero Ay Lero Lero Ay Lero Lero Ay Lero